Música Decidí meterme en The Challengers porque sé que soy un buen challenger, buen buen challenger, de hecho hago bastantes retos en mi canal Así que vengo a destrozar, vengo a arrasar, vengo a ver cuáles son los retos más fuertes que me pueden poner y batirlos No solo batirlos, los retos, sino batir a mis compañeros, porque esto va a ser una lucha o muerte y solo quedarán unos pocos Así que por eso, porque era un reto, me he metido en The Challengers Música